Sí, como usted lo dijo, muchas gracias por las felicitaciones y agradecerles también a ustedes que estuvieron pendientes durante todo el campeonato. Y como usted lo dijo, hicimos historia, es uno de los primeros objetivos que nos planteamos. Gracias a Dios pudimos ser campeones, clasificamos a Copa Ecuador, nos ganamos nuestro grupo personal y seguir trabajando. El nivel de cada uno de nosotros se debe al esfuerzo que hacemos diariamente y al grupo, que más que un grupo es una familia. Se ha venido manteniendo unido, no ha habido discordia ni discusiones, se está trabajando en conjunto, todos tenemos el mismo objetivo. Y eso creo que es la base del triunfo. A pesar de también el profesor Juan Carlos, el profesor Rómulo, don Imael, todos los que están allí con nosotros han sido vitales importancia para la obtención. Claro, a pesar de todo, en lo personal, un gran esfuerzo que uno hace por llegar acá a entrenar. Ya lo conocí a los muchachos, ya hace tres años que vengo jugando acá. Quizás las cosas no se daban, a veces por motivos económicos, pero gracias a Dios, si se sigue trabajando en cualquier momento llega la oportunidad y este año se nos dio. Sí, fuerte, muy fuerte. Guayas, Loja, los equipos de Azuay, que son por lo particular lo que siempre integran en el grupo, con el loro, son muy fuertes. O sea, campeón o vicecampeón va a ser fuerte, va a ser reñida, pero nosotros sabemos que tenemos equipo, nos hemos preparado. Y Parme está para jugar de tu a tu a cualquier equipo, ya sea en Machala o en cualquier otro lado. Sí, un gran abrazo y saludo al hinchado que estuvo allí, estuvo durante todos los partidos, pocos pero fieles. Y que nos siga apoyando, que nos siga apoyando en el zonal, que fue uno de los pilares para la obtención del título aquí en la provincia. Y un gran abrazo y saludo para todos los que integran salzeros en el deporte, que siempre están pendientes del equipo a nivel provincial y en lo que es el zonal de ascenso. Y agradecerles y que sigan así, que Dios los bendiga. Gracias.